Bueno Gildardo, usted, ¿qué libro está leyendo en este momento? Sofi, estoy leyendo Satanás de Mario Mendoza, que revive la historia de Campoelías Delgado, el asesino del restaurante Pozzetto en Bogotá en los años 90. Una historia muy bien contada, que fue llevada al cine, pero que siempre va a despertar mucha tensión. Bueno, y Leonardo Medina, subsecretario de Cultura de Cali, nos trae otro recomendado. Leonardo, buenas noches. Buenas noches, Gildardo y Sofi, gracias por invitarme a Magazine Pacífico. En esta ocasión, haciendo recomendación de libros, y más ahora que estamos en confinamiento. Recomiendo de Pilar Quintana, la cuentista, novelista caleña, que la conocimos muy destacada con su novela La Perra. Ahora acaba de publicar Caperucita se comió al lobo, lo acaba de presentar con Claudia Morales. Es un relato, cuentos sobre temas de abuso, temas de la violencia contra la mujer, y también tiene una serie de historias muy vitales para estos tiempos. También, historias privadas de la libertad, de Johanna Bahamón. Compila una serie de relatos que ha podido compilar en su trabajo con los internos de las cárceles de todo el país. Es una recomendación también importante. Historias privadas de la libertad. De igual manera, Marta Orrantía, que ya venía con una novela de tiempo atrás que se llama Mañana no te presentes, hoy presenta su novela Cipriano. Es una novela sobre una persona ya de adulto mayor, una persona que se ha quedado sola. Y Marta Orrantía tiene ya una muy buena prosa que sería muy buena conocerla y leerla en estos tiempos de confinamiento. Son tres novelas nuevas que son importantes, sobre todo de mujeres, para leer en esta época de confinamiento. Y, recomiendo, Los sordos ya no hablan. Acaba de salir la reedición de la novela de Gustavo Álvarez García Sábal relacionada con la tragedia de Armero. En ocasión de los 30 años de su publicación, sale por una ula la edición para la Feria del Libro. Y, segundo, queremos que sea una novela icónica, que ya lo es, para la lectura y conocer la historia y la tragedia de Armero desde antes de que sucediera esa catástrofe. Leonardo, gracias. Muchas gracias por haberme invitado, Gildardo, Sofi, televidente de Magazine Pacífico. Hay que leer, creo que Cali, como distrito especial cultural, se merece que tengamos mejores índices de lectura. Leonardo, gracias.